En este proyecto lo que hicimos fue hacer un estudio de mercado apoyando a la empresa Insight Bags. Esta empresa se dedica a realizar bolsos y morrales en cuero. La dueña es una emprendedora que no tenía idea de cómo llegar a Estados Unidos en este momento, entonces nosotros lo que hicimos fue ayudarle a que ella supiera cuáles eran los pasos, cuáles eran las herramientas y cuáles eran las cosas que necesitaban para poder llevar sus productos a Estados Unidos. La idea es seguir trabajando con esta empresa y con esta emprendedora, ayudándola a hacer más estudios de mercados para que ella pueda llegar a otros países y para que nosotras podamos seguir aplicando la parte teórica a una parte práctica. Mi nombre es Diana Paricio, soy estudiante de negocios internacionales, hice parte de la investigación del proyecto con la empresa Insight Bags. Una experiencia enriquecedora, pues como lo digo, pues obviamente me sirvo para más adelante y pues para desenvolverme muchísimo más en lo que es mi carrera. Me parece muy importante que desde la academia y desde este momento arranque todo este proceso, este proceso de perderle el miedo un poco a emprender y de perderle un poco el miedo a sacar adelante una idea de negocio que se tenga. Esta iniciativa digamos que han tenido, por ejemplo con nosotros estamos súper agradecidos, es una iniciativa increíble, es una iniciativa que conecta a la academia, a la empresa y esto siempre va a tener unos muy buenos resultados.